A veces sucede en este programa que entramos en una situación de intriga, esa es la palabra, de intriga, decimos ¿Quién es? El otro día fue a Puesta del Día, esperando el rescate, el disco de Johnny Lingerro y Meme, la productora, me dice ¿Quién es Johnny Lingerro? Y yo me acordaba que sabía quién era Johnny Lingerro, pero también, por tanta información que uno maneja, había olvidado quién era Johnny Lingerro, hasta que volví a recordarlo y digo, es Julián Desbats, el de los rusos hijos de puta. Ah, me dice, y hablemos con él, así que vamos a hablar con él. Julián, bienvenido a un montón de gente, ¿cómo andás? ¿Cómo va Ariel? ¿Todo bien? Con gusto, gracias por invitarme chicos. Por favor, el gusto es nuestro. Johnny Lingerro es un grupo, no es un alias tuyo, o sea, no es así. Sí, es una banda, una banda de rock and roll. Es una banda de rock and roll, exactamente. ¿Y cuándo nace? Porque vos tenés muchos proyectos, o varios, en los últimos años, pero ¿en qué momento se mete Johnny Lingerro en tu vida? Johnny Lingerro empieza cuando vivíamos con dos amigos en Once, que era un barrio bastante picante y vivíamos y veíamos cosas que pasaban en la calle. Y un día yo le digo a uno de mis amigos, a Licho, le digo, che, hagamos canciones en cinco minutos, o sea, sin vuelta. En cinco minutos, una canción con estrofa de trivillo. Me dio un chiste, lo digo, pensando que no iba a salir, pero empezó a funcionar muy bien ese método. Y en dos semanas, no, perdón, en semana y media teníamos 18, 19 temas. Así, literal, fue como una catarsis de trum trum de escribir, anotar. Sí. Y son todas canciones de cosas que vivíamos ahí en el barrio, de cosas que nos pasan a nosotros en la vida, de cosas que veíamos también en el barrio. Y nació este alter ego que es Johnny Lingerro, que al principio era como un loco, tipo un tanguito flasheamos que era, ¿viste? Ok, sí. Que vivía, flasheamos que vivía con la madre jubilada, mantenido. Una madre, que lo mantenía, que le cocinaba re rico, y él con la criolla hinchando la pelota, drogándose un montón. Medio figura del Johnny. Claro, sí. Y empecé a tocar estos temas a mis amigas, a mis amigos, y me decían, che, que bueno, trae estos temas, ¿qué son estas cosas? Es Johnny Lingerro, le digo. Y me decían, tendrías que hacer algo con esto, lo tenés que mostrar, pum, pum. Entonces un día dije, bueno, voy a armar una banda. Porque también me, todo eso confluyó con una necesidad de que sentía que la escena, el indie, estaba muy careta. Ajá. Como muy, muy palito Ortega, ¿viste? Cabildo, juramento, vámonos de viaje, fiesta. O sea, voy a ser sincero. O sea, no. No, bueno, de hecho, en una de tus letras hablás de Cabildo y juramento. No hay que estar muy despierto para darse cuenta a dónde va el palo, pero es cierto, y también acá en el programa, cuando estaba Juli, siempre decíamos, che, me parece que está en una el indie, ¿no? Como medio, medio paspadito, yo le decía, medio paspadito. Sí, bien careta. La verdad, está re careta. Está re careta, los mismos festivales con las mismas cinco bandas que tocan en todos lados. Qué sé yo. La verdad que estoy, ayer le decía a unos amigos, estoy cansado de no poder decir nada. Es como una escena re complaciente, re chupaculo entre sí. No se puede decir nada. Que, ay, qué bardero, qué viejo choto. Por estar así hablando, por cantar boludeces, tenemos a este tipo que hoy aprobó la ley bases. La cultura tiene mucho que ver. Entonces, me parece que está bueno empezar a decir, esto no me gusta, esto me gusta, ¿viste? Porque nos ponemos tan blanditos, cantamos tantas boludeces, que tenemos un presidente súper personaje, súper facho y súper pelotudo. Bueno, yo en el linchero es todo lo contrario a eso. Entonces, yo en el linchero habla de que te podés vomitar, te podés cagar encima, de que te puede ir mal en una relación. Salió de ahí la banda, ¿viste? Como que si hubiera estado como medio cansado de esa cosa frívola de producto, de esta pavada, que yo sé que es una pavada. No digo que no haya talento y que no sean gente talentosa, pero sinceramente me parece que cantan boludeces totalmente. Perdón que lo diga, ¿eh? Pero estoy en una etapa de no me quiero casar la boca, no quiero caretear ni estar bien con nadie. No, no, por favor, vos decí lo que quieras, no pasa nada, al menos de nuestra parte. O sea, siento que hay una, ¿cómo se dice? O sea, que se cocinó a fuego lento a Johnny, pero tiene mucho de lo que vos, más allá de que él sea un personaje que vive con la vieja y le cocina y es medio lumpen, pero había, digo, como una base, un sedimento que vos traías, vos, Julián. Total, total. En esa primera etapa era un personaje, ahora ya es una banda, digamos. Claro. De hecho, a mí a veces la gente que nos va a ver me dice, hey, Johnny, Johnny, y te piensas que soy yo, Johnny. Pero somos cuatro, es como esa cosa de Patricio Rey que medio que se armó esa confusión que está buena e interesante. También porque, no sé, salgo a la calle y cada vez veo más gente durmiendo en la calle, veo a mis amigas, a mis amigos, que no les alcanza la plata, que estamos todos en la misma. Sí. Que hubo una pandemia, que hay guerras por todos lados, que hay un fascismo encubierto, pero cada vez más descubierto, tomando el poder, que está de moda la crueldad. Entonces, digo, dejemos de cantar huevadas, che, o sea, digo, siento que no, por ejemplo, Virus. Virus era una banda que también criticaba, pero aún así te hacía mover el culo, pero siento que ahora eso no se logra, ¿viste? Ok, o sea, como que estaríamos moviendo el culo solamente. Claro, moviendo el culo solamente, digo. Si nuestra banderada de la discusión política es Lali Espósito, porque pone un tuit que dice este no es el país en el que quiero vivir, estamos al horno. O sea, si nuestro marco político e intelectual y militante es compartir en una historia de Instagram un tuit de Lali, estamos al horno. ¿Qué querés que te diga? O sea, estamos al horno. Me parece que hace falta eso. Y con Johnny, no solo es de las canciones, también es de tocar en cualquier lado, digamos. Hemos ido a tocar a las villas. No lo hacemos por la plata, lo hacemos también para que la gente se divierta. Nos corrimos como esa escena cómoda. O sea, no sé, yo extrañaba el rock and roll, viejas locas, los piojos, extrañaba esa cosa más cruda de mirar la calle y cantártela, ¿viste? Claro. Y no de crear un mundo ideal. El rock no tiende a ser, ya que estamos así como dos señores teóricos, que me gusta. El rock no tiende a ser, a veces, ¿no? No siempre. O transformarse, ¿no? En algo de negocio, porque, bueno, empieza a entrar guita, ya que mencionaste a los piojos, el grupo se disuelve cuando ya llenaban River así de taquito y se odiaban porque, bueno, tal tenía más guita que el otro y el otro no sé qué y pum, 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 pum. Pero habían arrancado con dos discos así bien de subirse al tren, con Urbano, qué sé yo. No será como un propio género que en un momento te empiece a ir bien, porque, bueno, algunas veces te va bien, otras veces no, y ya eso que parecía como súper auténtico queda en, bueno, en los discos, en la parte artística, pero después no me rompas más los huevos. Ni me toques la camioneta, mirá. No me toques la camioneta. En realidad, claro. No, tiende un poco a aburguesarse, por no decir, ya volverse muy capitalista. Como género, digo, ¿no? Como que entiendo tu punto, pero, viste, como que lo veo siempre muy pegado a eso. No sé, qué sé yo. No siempre, insisto. No siempre. Oye, después también tenés, yo te digo esto y quizás en unos años a la banda le va bien, viste. No. Y te veo tocando en River, sí, claro, fumando una banda. Te vamos a llamar, te vamos a llamar y te vamos a pasar esta nota. No. Hablen con el show. Claro, viste. Después para hablar con vos tengo que llamar a tres prensas, cuatro productores. No. No, pero bueno, tenés razón lo que decís. Recontra pasa eso a pleno. Lo re hay también, porque no es que yo tampoco digo con esa inocencia y pido, viste, el rock and roll va a salvar al mundo. No creo, pero por lo menos ponés un poquito más la mirada ahí sobre ciertas cuestiones. Y también hay bandas como Gardelito, viste. Sí, claro. Su, digamos, su ideología y que empezaron siendo bandas que tocaban para en las villas, a beneficio y hasta el día de hoy si bien murió Corneta, él y sigue en la misma. Total, sí, sí. El otro día nosotros fuimos ahí con Diego, con Dieguito Linchero, el violero y habíamos sacado la entrada que nos había salido dos mil pesos. Fue el año pasado, creo. O el final del 2020 no me acuerdo, tocaron en el estadio Argentino Junior. Había salido dos mil pesos la entrada, pero cuando fuimos había un montón de gente entrando gratis, viste. Como que después me enteré que es algo per se de los de los Gardelitos que si no tenés un peso en la entrada no hay, es tipo un pato. Es como si te pasas acá y si no pasás. Y fue una fiesta. Claro. No, no, sí, sí. Obviamente ejemplos hay. Bueno, Gardelitos es uno de ellos. Bueno, mencionaste al pasar a Piti y yo noto que el espíritu Piti más allá de que esté, corregime vos, porque yo a veces me equivoco fulero, pero está Felipe en la banda o tocó en el disco. ¿Cómo es eso? Tocó en el disco, Feli. Feli es amigo. Y yo noto, bueno, por ejemplo, en la canción FM Garrón que hay un link directo a lo artesanal, pero así es a propósito. Claro, de hecho mencionás ahí parte del chalet marrón, claro. Y eso, yo no sé, qué sé yo, ahora que estamos hablando y me lo estás explicando, entiendo que Piti también dejó un lugar vacío que no sé si nadie llenó, pero era muy grande el lugar que ocupaba Piti. No sé si coincidís. Total, total porque tanto en Vieja Loca como en Intoxicado, viste, el Piti expandió el lenguaje de ese estilo, del rock and roll argentino. Porque vos tenés Vieja Loca que tenés un tema como un rock and roll, qué sé yo, los 638, Elena me gustas así, pero también tenés otros temas que el árbol de la vida, temas que vos decís, este chabón se corrió un poco de la cosa ropinga y llevó el género que con Intoxicado lo terminó de hacer. Me viene Pila Pila un ejemplo, parece que es una canción de María Elena Walsh con un terrón de ácido, pero, viste, y si dejó un lugar vacío. Nosotros siempre decimos cuando nos dicen cuál es la influencia de la banda y principalmente Viejas Locas. Nos encanta Viejas Locas mucho, pero también tenemos otras cosas, viste, otros estilismos de la canción. Metemos algo de baladas recogiéndose guantes del Piti porque queremos llevar un poco más allá el estilo. De hecho, un amigo nos dice Palomo, ustedes hacen Neo Rolinga, nos dijo, viste, ¿cómo Neo Rolinga? Leo, sí, esto es Neo Rolinga, Rolinga, pero nuevo. Le digo, boludo, está bárbaro ese nombre. Le voy a empezar a decir que hacemos Neo Rolinga y otras bandas que somos amigos, lo que la dio, lo que son un bandón, empezamos así, somos Neo Rolinga, sí, somos Neo Rolinga, Neo Rolinga, bueno, y eso nos llevó a que ahora el 13 de julio en la sede de Racing hacemos el festival Neo Rolinga, que no sé si esto lo sabíamos. No lo sabíamos, no. Nueve bandas Neo Rolingas? Sí, hay de todo. Hay de todo. No son Neo Rolinga todas Neo Rolinga, pero son dos bandas amigas con las que tocamos que se está armando una escena y el eslogan del festival es un festival de rock con bandas de rock. O sea, medio por un palazo al cosquín rock, viste, que ya varió, ya no es rock, digamos, solamente. claro, entiendo. ¿Los rusos llegaron a colarse en algún festival? Hemos tocado no tanto en festivales nacionales, fueron más internacionales, en el video de Latino, en otros en Uruguay, nos dieron más bola afuera que acá. Mirá, qué loco. Digo, tenían como un show muy explosivo, muy de festival, o sea, esas bandas que ves en vivo y quedás con la vibración durante un rato largo, y bueno, los festivales un poco juegan a eso, a entretenerte en vivo, qué sé yo. Total, total, sí, hubo en un momento en que desde el principio del indie que esos festivales eran más autogestivos y más democráticos, viste, pero después como que eso se cerró un poco y siempre son las mismas bandas las que tocan, banda Los Chinos, conociendo Rusia, Barbie y Recanati que están todos lados, como que son Marilina Bertoldi, Nafta, no por variar a los chicos, pero, loco, son siempre cabecera de cartelera, ¿se lo merecen? Sí, seguramente sí, no hagan lugar a otras grandes bandas que hay, ¿Y por qué se da eso? ¿Tenés una, no sé, una teoría o hablarlos? Lobby. Lobby, ok. Estructura, lobby y estructura, me parece a mí, no sé, siempre, lo quiero aclarar porque si no quedo como un bardero descerebrado, no discuto el talento de esos artistas, eso está salvo, está claro que es un talentoso, o sea, no, quiero sonar como, oíste un punk, son una verga, nada, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo, son gente re talentosa y está buenísimo lo que hacen. O sea, la crítica es más al sistema que al nombre. Total, total, es como, siempre son los mismos, ¿viste? Y no sé, yo también siempre fui alguien que escapó a eso, me acuerdo en un momento tenía un manager y me decía, tenés que ir a esta fiesta, boludo, van todos, tenés que estar presente y figurar, y no me sabe, qué sé yo, viste, estar ahí con la cosa, copa, oh, sí, en serio, qué bueno, mirá, oh, qué bueno tu disco, no puedo, no puedo, no puedo, quizás eso me contiene a ser eternamente under, pero, sí, me parece, está bueno también, lo rebanco, hay un lobby, viste, hay una, una cosa de featuring, 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 que, no sé, se nota, viste, cuando, cuando vos ves alguien que va de verdad y que vos decís, esto está hecho y se nota que hay, que hay una comunión entre esos dos artistas, que vos decís, claramente, están haciéndolo porque les gusta lo que hacen y hay una unión, pero, no sé, Fito Páez, Fito, Ninlali, después Fito, Fito en cuatro con Lali llevándolo en la correa, Fito, déjate, déjame, o sea, dejá espacio a la gente nueva, no quieras meterte ahí, viste, como, lo mismo muchos periodistas de rock queriéndose meter en el trap, o viejos toto queriendo hacer trap, dejá que, eso de los pibes que nació en la plaza, eso del duki, eso del trueno, de vos, me perdí ese capítulo, que hay periodistas que hacen trap? No, pero, yo he visto periodistas como que de repente se sumaron a la ola de un trap, se defendían a capa y espada del rock, es como, digo, ah, vos te sentás en el cine donde hay más convocatoria, viste, claro, entiendo, sí, 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 entiendo, entiendo, perdón, pero levanté la lengua re filosa, disculpe, disculpe, por favor, vos sabés que con todo esto vamos a hacer dulce de leche, vos sabés cómo es, total, imaginate, 10 reels hacemos hoy, no, no, Julián, el festival neorollinga, me interesa el concepto porque también un poco en chiste y un poco también nada, vuelvo a la palabra a teorizar, un poco el rollingaje quedó anclado a una época, viste, el fin de los noventa, mediados, fin de los noventa, como que después no hubo mucho más, al menos como el arquetipo, sí, obviamente grupos y música, pero el arquetipo rollinga, el que disfrutaba del rock and roll y nada más, no, no se ve mucho, de hecho te digo que acá en La Plata era la capital del rollinga y no, no, no hay, es como los dinosaurios, no sé, no están, ¿qué pasó? o sea, no, no, es una cuestión de tendencia, era moda o... Sí, fue una moda. Sí, claramente. Como todo, viste, todo es una moda, hasta los candidatos que uno vota son una moda, solo que eso no caga más, pero sí, fue una moda que aún, si bien yo ahora no es tendencia como era antes, todavía hay gente rollinga, yo tengo muchos amigos rollinga que siguen siendo rollingas y están ahí los chabones. van a ir al festival me imagino. Claro, yo creo que sí, es una apuesta grande que hicimos porque lo organizamos con los lingeros queriendo nuclear eso de que sea una entrada popular, nosotros siempre en nuestra fecha decimos la entrada está tanto, ya la entrada es popular, pero si no tenés plata, vení igual, ¿me entendés? No dejes de venir porque no tenés para pagar una entrada, pasás, si podés colaborar con la banda mejor, nos das una mano, pero si no podés no te queremos dejar afuera. Claro. Me parece que en estos tiempos hay que bancar eso, y en Eurolinga lo mismo, es una entrada popular, y yo creo que hoy hay gente, esperemos que sí, la verdad que están buenísimas, tocan buenas bandas, tocan las cestras terribles, los gladiolos, la memoria de Funes, Fermento Láctico, qué más, ya me estoy olvidando nombres. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, el line-up lo vamos a buscar. ¿Cómo vive Julián? Y con esta te empiezo a despedir un músico, ya que mencionás el contexto, que es dificilísimo para ir a ver un grupo del público también, a veces no cuenta con el dinero, pero un músico que vive de su música y que bueno, con el show obtiene su paga, en este momento, contame o pintame cómo vos lo estás pasando. Y mirá, nosotros con Johnny somos como una cooperativa, ¿viste? La que ganamos, de nuestro bolsillo no gastamos nada, pero tampoco nos llevamos plata a eso, ¿se entiende? Por ejemplo, si vamos en auto a una fecha, nosotros giramos mucho por el conurbano, el año pasado fuimos a Córdoba, nosotros agarramos y la plata que vamos ganando la guardamos en un pozo, entonces a la hora de viajar, si hay que usar el auto, pum, lo paga Johnny, ¿viste? Si hay que comprar, estamos, no sé, la otra vez fuimos a armar el plata, si hay que comprar unos sándwiches lo compramos con Johnny, no nos llevamos plata personal, está difícil, está difícil, a veces vas a tocar a lugares y antes que te daban la famosa pizza con birra, ahora te dicen te hago un descuento en la pizza, ¿viste? Entiendo. Está jodido, está bravo, está bravo, se nota eso y... ¿Seguís viviendo en el once, Julián? No, ya después de once me mudé, me mudé a un buen ambiente acá en Facultad de Medicina, este... Bueno, muy cerca, muy cerca, ¿no? También. Sí, le falta, le falta onda a este barrio. Es muy, Facultad de Medicina es muy, muy de concreto, ¿viste? Es edificio, edificio... Sí, muy de crocs, mucha gente que usa crocs y ambos. Crocs y ambos, así al mismo tiempo, nunca vi. Está lleno de crocs. Porque son médicos. Claro. Y bueno, ¿qué querés que usen? No hay una... No hay... No está en la despensa de la vieja. Ay, no, 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 ese barrio es así. Es pete, es un barrio bastante pete. Y vos lo dijiste. Está lleno de esa despensa, te sentís un poco huérfano, ¿viste? Claro, porque sí. No están las mirangas de Doña Emilia, los ravioles. Bueno, los ravioles, porque tengo un amigo que tiene una fábrica de pasta, el Fer, que están buenísimos los ravioles. Excelente. Pero sí, está picante la onda. Pero también sirve eso para hacer canciones, para estimular, para hacer nuevas alianzas. Nosotros tenemos una canción que dice Tocando con amigos en cualquier antro a cualquier hora. Esa es como medio el emotivo de la banda. Nosotros vamos, 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 enchufamos y salimos, ¿viste? No, yo también quiero ir de circuito del indie, el que nos metimos con los rusos, como estaba medio cansado ya. Había una necesidad de hacer otra cosa. Ok, está bien. Ay, se me está cortando. Bueno, Julián, te seguimos muy de cerca, tus discos siempre aquí aparecen, así que queríamos tener un contacto humano-humano, más allá de la pantalla, con vos. Un placer, la verdad. Bueno, vamos a escuchar la canción FM Garrón que se ha transformado en eso, en un link directo a un disco para mí fundamental que es el primero de Viejas Locas y ustedes lo neo-actualizan. Así que te mando un abrazo grande y gracias por estos largos minutos para Radio Universidad, Julián. Por favor, un placer, son un amor, aguanten ustedes, aguanten la universidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, necesitamos eso. Gracias, abrazo grande, Julián. Julián Desbats, músico conocido por su otro proyecto, Los Rusos Hijos de Putas, pero de hace algún tiempo Tony Linchero, Johnny, perdón, Tony, empezó a, hoy me lo corrigió la IA de Google, me insistía con Tony, yo decía, no, es Johnny, loco, Google, metete en lo tuyo, yo quiero poner Johnny, no Tony, usted quiso poner Tony, no, quise poner Johnny, vamos a escuchar FM Garrón.